¡Márquez! ¡Márquez, juntos, chicos! ¡Márquez, juntos! ¡Márquez! ¡Márquez, juntos! ¡Márquez, juntos! ¡Zuyan o cvore! ¡R clair! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, ¡Ale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Trimán, tío! ¡Y la piso, y saca en pudo! ¡Dávaj, ¡s Revinta! ¡Ale, ¡dá, ¡dá, ¡dá! ¡Ale, ¡dá! ¡Dá, ¡dá, dé! ¡Cállamos a la mano! ¡Dávaj, ¡dá, 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 dá! ¡Gracias! Ch Stella's Primero miejsce Przeci Syna ène Vamos a hacer El señor Maci. En segundo lugar, el señor Tomiak. El señor Maci. El señor Maci. ¡Gracias! 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 ¿No? 6 7 6 12 8 8 12 14 13 15 ¡Gracias! Gracias.